Liguera con el centro, gol! Fadewille, gol! De Defensor Sporting, por donde ganó? Donde ganó toda la noche en la azotea, Fadewille 30 minutos, Defensor Sporting 2, Nacional 1 Fernando Fadebile Nombre y apellido de gol violeta Y nombre y apellido de la figura que tuvo el defensor en estos segundos 45 minutos La defensa nacional de arriba no ganó una sola pelota en toda la noche En todo el segundo tiempo Ahí está, juego aéreo por elevación Esta vez Fadebile, antes Silva, antes Díaz, antes cualquiera Nunca los agro nacional Fadebile gana, golpe de cabeza y defensor pasa 2 a 1 ¡Gracias! ¡Gracias!